Tierra de Bolivia, esto es Máxima, es que es Máxima Me acompaño con la mano, de aquí, de aquí, vallá, vallá con Máxima De aquí, de aquí, vallá, vallá con Máxima, vallá con Máxima Continuando en este lindo amor, sin sentido, sin sentido, sin razón Tierra de Bolivia, esto es Máxima, de aquí, vallá, vallá con Máxima Sincere, vallá, vallá con Máxima No es sin sentido, sin sentido, sin Bookny Sincere, vallá, vallá con Máxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!